¿Qué es lo que se ha convertido en el local? La mayoría, la mayor cantidad de mesas fueron constituidas a las 8 de la mañana, quedando dos como para las 9.20. Pero todo tranquilo. Con algunas particularidades y el retraso en la constitución de algunas mesas se inició este domingo el proceso eleccionario para el Consejo Constitucional 2023, locales de votación en Pichilemu, Escuela Digna Camilo, Liceo Agustín Ross y el Colegio Divino Maestro. Nos levantamos súper temprano, todo ordenado en la casa y ahí nos fuimos a votar como a las 9 y está súper expedito. Así que de ahí nos venimos para acá, almorzamos. Votamos, dijimos votamos y ella vota más acá en Cunaco, nosotros en Ancagua y en Cunaco. Y de ahí nos vinimos acá a almorzar y nos salió así como de la nada. Pero como para cada votación, algunos turistas llegaron hasta el balneario para disfrutar de la mitad del día en la playa, luego de cumplir con el voto obligatorio. Estoy visto que como es obligatorio, todos tenemos que ir. Hay muchas personas que no querían, que nunca habían votado prácticamente. Fuimos tempranito a votar y venimos a pasear a celebrar la cumpleaños de mi pareja. Es agradable, súper tranquila, me encanta a mí en la playa, entonces es súper agradable. Y aunque este año se registraron menos personas disfrutando del mar para una nueva elección, una cifra que marcó la jornada y que confirmó durante la tarde el municipio, fue el creciente padrón electoral que experimentó Pichilemo en los últimos dos años. Pasó de tener 16.735 votantes en 2021 para registrar en esta jornada a 18.147. Crecida de habitantes en la zona tras la pandemia, uno de los motivos por los que hace algún tiempo se habilitó un tercer local de votación, la Escuela Divino Maestro. La mañana vino gran cantidad de gente, se veía mucha gente de la tercera edad, en la tarde un poquito más lento y ya como cinco y media casi nadie. Alta afluencia de personas a los locales de votación durante la primera mitad del día donde quedó en evidencia el cambio de local para varios de estos. Este cambio que hubo por lo menos acá en Pichilemo, de que se eliminó lo que era anteriormente la mesa 1 varones, la mesa 1 mujeres, eso se eliminó y se hizo la concordancia constante, o sea del 1 hasta la última mesa, si mucha gente andaba en este local y le tocaba votar en otro. Lo otro también que hubo, que no hubo concordancia al nombramiento local en su propia mesa. Así que algunas personas eran vocales en una mesa y votaban en otro local en otra mesa. Yo pude atender a dos personas, una que se dio cuenta hoy que era vocal de mesa y otro caballero que no sabía que había sido cambiado de local de votación. C10, Sebastián Alberto Figueroa Melo, del Partido Republicano de Chile. 18 horas en punto y comenzó el conteo de votos. Nulo Mensaje nulo Pasados algunos minutos el voto nulo y blanco crecían al igual que en el resto del país. Nulo Con una marcada tendencia finalmente la inclinación se la tomaron en el Partido Republicano Unidad para Chile y Chile Seguro, todos superando los 3.000 votos de los 12.559 válidamente emitidos, con 2.246 nulos y 836 en blanco. Una jornada tranquila en Pichilemo en la que 15.641 personas llegaron para marcar su papeleta. Gracias. 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 Gracias.